La cultura de mi mujer, yo no quiero La cultura de mi mujer, yo no quiero La cultura de mi mujer, yo no quiero Provecho, mi soñador, yo no quiero Provecho, mi hermosa cultura Que nuestra luna, entonces la canción Y a través de la estrella Mi amor, viaja por el universo Y a través de la luna Y a través de la estrella Mi amor, viaja por el universo Y a través de la estrella 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 El podería ser unido de mi mujer Muchísimas gracias Chicos, vamos a retomar el hoy En la estrella Y a través de 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 la estrella